Coronavirus, que no te asuste, prevenila. Lavate las manos frecuentemente, usando mucho jabón, frotando el dorso, las palmas y los dedos. Utiliza alcohol en gel de forma habitual. Al tosear y estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado. Ah, y busquemos otra forma de saludarnos. Coronavirus, que no te asuste, prevenila. Juntos lo hacemos. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.